¿Cuántos aceptan el reto? Amén Unos pocos Yo lo vuelvo a preguntar ¿Alguien que acepte el reto se suba a la montaña? Amén Gloria a Dios, amén Gloria al Señor Jesús Pero no quita el reto, dice el Señor el profeta Grita con todas sus fuerzas ¿Cuántos cantaban el voz de Colombia En el mundial, a ver cuánto lo cantaban Amén Pues Dios le dice en esta mañana en la iglesia Canta, grita con voz fuerte La buena noticia Así como sonó el voz Cuando lo metió en el progreso de Colombia Que alguien le diga a la humanidad Hay un Dios, pizarrito, un Dios Amén, gloria a Dios Hay un Dios en la otra Hay un Dios que murió en la cruz En la cruz de Colombia Pero hay que subirse a la montaña Y si es necesario saltar, saltar Pero hay que anunciar el mensaje Amén Muchísimas gracias Amén Amén A toda la ciudad de Ecuador Y sabe que viene el mensaje Aquí viene nuestro Dios Amén Viene con todo poder Dios es un rey poderoso Y trae con él a su pueblo El pueblo que ha liberado Viene con cuidado por su pueblo Como cuida un pastor a su plebaño Lleva en brazos a los porteros Y ir a por cuidar de las ovejas Que acaban de temer su cría Y sabe algo Isaías dijo algo más Dios puede medir el océano Con la palma de la mano Y puede calcular Cuando tenemos la extensión en el cielo Dios es capaz de recoger Todo el polvo de la tierra Y de pesar en una balanza Los cerros y las montañas ¿Por qué dijo eso Isaías? Porque Dios le quería decir al pueblo Que el Dios que ellos tenía No tenía limitaciones Que era un Dios omnipotente Que no era imposible nada para él Que el macho se convierte Que el macho se convierte A unos mismos ateos En eso de todo ser A Jesucristo Amén Hermanos Si le diéramos la utilidad Al Dios que tenemos Cosas extraordinarias sucederían En nuestra vida En la vida de muchos Amén Alguien dijo Yo con una betralleta Acabo con todo el mundo Yo podría decir Yo con el poder de Dios La palabra Amén Amén Se convertiría En el mundo Amén Se convertiría Todo el mundo Porque este es el mensaje Que le damos Las naciones son para él Verso 15 Como una gota de agua Como un grano De polvo de la balanza Los poderosos Países que están De la silla del mar Son para él Los mismos Y hay que anunciar Que los signos No tienen poder Que el poder De Dios Amén Verso 18 20 A Dios no podemos Compararlo con nadie Con nadie No puede ser Representado Con ninguna imagen Los escultores Fabricas Estaduas Los cogieron La lectura De hoy Les ponen Carita de plaga Los que no tienen dinero Buscan un palo Que no se pudra Y se lo llevan A un artesano Pero este Por más hábil Que sea Hace un ídolo Que ni parar Se puede Pero a Dios No podemos Compararlo A Dios No podemos Compararlo Con ninguna De estas imágenes De Dios Ustedes saben Muy bien Iglesia del Señor En este lugar Y ya lo han oído Decir Que Dios Tiene su trono Por encima del cielo Amén Y allí Dios ve como si Fuéramos Nos ve como si Fuéramos muy pequeños Como insectos Dios extiende el cielo Como un trono Y le digo esto Hermano Porque yo quiero Que usted sepa Que Dios Que tiene usted En esta iglesia Es un Dios Por denuncia Amén